Muy buenas a todos por decir algo. El Valencia perdió 1-0 ante el Levante en el Estadio Ciutat de Valencia. Fue el pasado viernes. 1-0 con gol de Roger. Vamos a hablar de ese partido, lógicamente, como os podéis imaginar. Pero tenemos que empezar este programa por lo que es noticia, por aquello que ha sucedido en el Valencia durante el fin de semana y durante este lunes, que es noticia. Empezamos con Tunku Ismael, el príncipe de Johor. Vamos a escuchar unas palabras de Robert Pires, exfutbolista del Villarreal, exfutbolista del Arsenal y, sobre todo, amigo del príncipe de Johor. Atentos a lo que dice sobre una reunión entre el príncipe de Johor y Peter Lim. Simplemente es una muy buena persona. y, sobre todo, le gusta mucho al fútbol y sabe de lo que está hablando. Porque no sé si sabéis, pero allí en Malicia tiene un buen equipo que está ganando la liga ya durante muchos, muchos años. Y, entonces, su sueño es de hacer lo que está haciendo allí, en Malicia, ¿por qué no con el Valencia? Pero, ya sabéis que antes de hacer eso, tiene que tener una reunión con el señor Peter Lim. Y, después de eso, a ver lo que pasa. ¿A dónde quiere llegar? Es en el Valencia. Eso, ya lo sabéis, pero no es un secreto. Porque hace, creo, 15 días ha hablado con el señor Tebas. Y, entonces, está ahí, está metido, tiene su proyecto. Ya lo sabéis que tiene que hablar ahora con el dueño. Y eso, para él, puede ser el príncipe de Johor, pero el dueño es el señor Peter Lim. Entonces, a ver también lo que quiere hacer con el Valencia. Y, entonces, después de esta reunión, ya podemos saber un poco y, ¿por qué no?, si puede poner su proyecto allí en el Valencia. Hablaremos de esa reunión que avanza Robert Pires en una entrevista aquí, en Levante Televisión. Pero, ojo, un poquito de contexto. Todo esto lo dice Robert Pires en una entrevista en Levante Televisión, después de tener una videoconferencia con su amigo, Tunco Ismail, el príncipe de Johor. Insisto, hablaremos de esa reunión entre Peter Lim y el príncipe de Johor. Segundo tema del día, Javi Gracia. Bien, Javi Gracia no seguirá como entrenador del Valencia la próxima temporada. Firmó por dos temporadas, el pasado verano. Por lo tanto, tiene contrato hasta 2022. Pero la decisión del Valencia es que la temporada que viene no sea entrenador del Valencia. Alguno me preguntará, Carlos, si dices eso es porque ya están tanteando otros entrenadores. Pues sí, pues claro, pues claro que sí, pues claro que sí. El Valencia ya tiene decidido que Javi Gracia no sea su entrenador la temporada que viene. Y ojo, paralelamente, corre la situación del príncipe de Johor. Insisto, Javi Gracia firmó por dos temporadas, pero el plan es cortarlo este verano cuando finalice esta temporada. De ello hablaremos. Y ahora vamos también al partido. Porque quiero empezar el partido, no por resumir las imágenes como hacemos habitualmente, sobre todo porque el partido ya fue viernes y hoy es lunes. Quiero empezar el partido por algo que empieza a preocuparme y no poco. Escuchamos a Javi Gracia donde pone él el acento en la derrota del equipo. ¿En qué cree Javi Gracia que se cimenta la derrota del Valencia ante el Levante? Yo creo que teníamos nuestra idea de juego clara, de encontrar más espacios por fuera. No hemos encontrado, no hemos sido capaces de llevar más juego por fuera, de más cambio de orientación. Y en un error, precisamente, de un pase por dentro, que era lo que queríamos evitar, pues ha venido el gol del partido que creo, sinceramente, que es lo que ha marcado el desarrollo del encuentro. Dice el entrenador del Valencia que teníamos el partido controlado, pero en un error, en un pase por dentro que teníamos que haber evitado, en un error se nos va la victoria. Pero ojo, es que no lo dice una vez, lo dice dos veces. Escuchamos de nuevo. El partido de hoy no se ha perdido por falta de actitud. Yo creo que el equipo sí que ha mostrado esa actitud. Habrá estado desacertado en determinados pases, habrá estado desacertado en determinadas situaciones de gol, en acciones defensivas, pero el equipo sí que ha tenido una actitud para competir el partido. Bueno, no hemos sido capaces, como digo, creo que el partido ha sido condicionado por algún error en inicio que no debíamos de haber cometido. ¿Estás señalando demasiado, Javi Gracia, a un futbolista o a los futbolistas en general?